Si, si mencionaste la Francine, es cierto, está en el video No, solo dijiste que Wicho se los robó por celos para que te echen a vos de la casa o algo así Por celos por la Francine Ahí estaban estos dos y él sabiendo bien las cosas Entonces, como dice Leo, de que los trastes que no se cae, que no se cuantos Y la Meli, entonces, la Fari también llegó y la miran ahí en el sitio Entonces, vos, le van a tu padre para que te vergué también, como dice Vos, si vos querías salir limpia de ahí, le hubieras dicho Pero si querías atrás de él también, pues lo iba a decir Pues sí, también querías atrás de vos también Tampoco viene su vida de usted, no es la de nosotros Toma, toma, va, eh Ya ve, mira, pues yo no sé cómo van a proceder Yo no sé cómo van a proceder con el trabajo Porque mira, pues, el terreno no es mío, las cosas no son mío Yo realmente estoy aquí de metiche Llevemos las cosas, llevemos las cosas de aquí Y vámosle Hay que llevar 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 Si Tachola te debes, vos le debes saber Eso es problema de ellos, porque más que todo ellos sí se lo tratan Que nosotros, dice, ya vio Aceptaste, más aceptaste Que nosotros, dijiste Mira, ella misma dice que nosotros no ponemos las cosas Va a estar Y no creo que hable Que solo mierda la mujercita vos No creo que no, había, ni su pinche mierda Una mierda mejor Y entonces, ¿por qué se pone el brinco? Si no fuiste vos, ¿por qué te pusiste al brinco? Usted habla, pero no sabe, no juega su vida Vamos, llevemos las cosas al lado Y dice que no tocan niña ¡Vaya hombre! Es como que fuera mujer del presidente que no toca nada No soy mujer del presidente Ahí lo tienen lejos ¿Vejo no lo voy a ver? Viejo, pero bien te sirvió ¿Ya vio? ¿Por qué él mismo lo trató acá? Si dijimos la verdad Tachola Vos, enana, cerota, callate Ya me insultaste Ya me insultaste Ya me insultaste ¡Támpenmelo! Tachola, acabas de acercar que hueviaste Él mismo trató las opas Usted es peor que nosotros, dijiste O sea, que te inclinaste ¿Por qué me está metiendo? Ella dijo que tiene pruebas de nosotros Yo no, dije, ¿en qué momento dijo que tengo pruebas? ¡Ay, Dios mío! Usted se cree en nosotros Yo en ningún momento dije que tengo pruebas Vaya, vayan que nos vamos a ir Vaya, vayan que nos vamos a ir Vámonos ¡Vámonos! ¿Cómo nos vamos a ir? ¡No! Yo quiero más boli ¡No, te sí debes dicho la verdad! ¡Váyanse, váyanse! ¡Váyanse, váyanse! ¡Váyanse, váyanse! Están peleando Los tres son iguales ¡Váyanse mejor! ¡Váyanse mejor! ¡Se fue en la buena! peleándose y después de que hiciera un trato yo no te voy a culpar ni decir porque yo no tengo nada que ver pues no soy el dueño o algo así si fuera mío yo daría pleito pero este no hay que llevar las cosas para allá pero lo que si te digo es que está muy sospechoso no mira pues si si no 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 jodieron el candado no se vio que entraron por arriba nadie vio nada solo nos vieron a nosotros dijo los vecinos que solo los muchachos que siempre vienen dijo nomás pero mire Romano si yo hubiera querido guardarme las cosas yo no se lo hubiera dado a ellos mismos y si es que me iban a hablar iban a decir que yo les vendí las cosas mire tanta gente que está cerca yo hubiera que iba a ofrecerle los trastes además alguno me lo hubiera comprado pero mira pues lo que pasa es que solo ellos están necesitados de trastes ahorita que no tienen ni madres si pero recuerda que si vas a ofrecer con gente que no conoces pueden ponerte el dedo en cambio Leo sabía que es cómplice él también se iba a meter a huevear así que nadie iba a hablar según usted si así fuera pues aquí sinceramente yo no hice nada y como voy a vender algo que aquí nomás vivo una cosita que haga yo sé que con una cosita que haga me van a mandar a la mierda va ya estabas pegándole a huicho ya que él se lo había huevado él los vendió más que yo así dice no va y a mí me estaban echando la culpa para la mamá mira yo con el que tenía problemas estoy con vos llevemos las cosas de regreso para allá para adentro porque yo no yo por eso estaba con me estaba pidiendo con el que porque yo con el que tenía problemas aquí andaba Leo y por qué no le hubiera dado las cosas y era eso y aquí le hubiera dado las cosas y solo para que llegue a ese extremo de que hasta allá lo hubiera encontrado en su casa para la madre de mucha la Meli como que nerviosa estaba ese día si la Meli estaba en la calle y va a agacharse va a tirar piel ahí se plantó y ya no dijo nada pues si yo yo no entiendo por qué le han venido a ese error en estar apoyando a Leo yo digo que los dos vieron a ver las cosas pero como tiene miedo que Leo le pegue no quiere decir la verdad pero que vos se los vendiste yo no le he vendido ni droga vos también pero que ellos tan seguros que sí que le dieron 50 chales y puede ser probante o sea pues cierto podría ser ponerlo así en brocados echala eso para que se le caiga el agua todo lo que esté húmedo o algo así ponganlo en brocadito para que el agua se le escurra y no se pudra pero yo por ciento chales imagínense en varias cosas yo no le voy a hacer 50 chales si yo se los hubiera vendido solo esas esas cosas cuesta más pero vos sabes la chuela que voy a decir que lo hubieras vendido más caro si fueran tuyos pero en este caso como son robados sabes que los que son robados lo venden baratísimo barato a lo que le den ah pues sí todo más hay necesidad no es tan húmedas esas esas ollas no no es todo no es todo está bien en boca abajo está bien está bien está bien pero no yo no le vendí nada lo que me yo me voy a jampar un cachimbado lo que me imputó fue que vino vio que me volé riata con aquel yo echándole la culpa que como no le metí un mal cachimbado si lo hubiera volteado mal le hubiera metido me había metido el problema y él tranquilo con los trastes ya porque no si yo si fuertamente le vendí las cosas hay otro esas las hechas que está una que está allá solo que está está quebrado y si te das cuenta es igual que la otra como no la voy a reconocer yo si es obvio si yo me hubiera metido se le hubiera metido por el lado hubiera mezclado ahora las hechas ya no meten la ropa lo que pasa ajá de vera va yo a veces cuando voy a pescar a mi caballero aquí hemos hecho calzos aquí a veces se ha traído a la mel y ahora nos mantenemos mirar pero déjame mostrar estas puestas ahí que se sequen bien si no se van a oxidar si 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 que se seque vamos para afuera para mientras que se seque ahí porque aquí no ventila el aire muchas veces hay mucho calor no pero aunque se escurra lo suficiente mhm lo que tenemos que recuperar es la bomba y la bomba y el sacatierra porque ya lo vendió y dice que no lo pudieron comprar si no tiene más porque si 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 seque lo vendió vaya y Tachuela entonces en donde vendiste la bomba y el sacatierra donde más yo no lo vendió pero ahí se había quedado entonces donde ya está donde están es la pregunta Leo sabe si no le vendiste el bomba porque en este caso falta si se llega a comprobar que se perdió el Leo se coja en esto si Tachuela le vendió las cosas a Leo es porque él vendió lo otro también y en este caso a Tachuela se le cobraría lo que vale en las cosas que se perdieron y como voy a poder cosas que yo no he tocado por eso es si se llega a comprobar ahorita no sabemos no podemos culpar lo de si fue aquel si Tachuela debe el dinero ahorita porque ni yo estoy segura si yo creo que ni uno del otro dice la verdad yo estoy de la verdad lo que pasa es que como ya Leo ya no tiene quien culpar y a mi se me hizo fácil voy a culpar a Tachuela porque ahí estoy viendo voy a decir que él me lo vendió bueno pues bueno pues aquí sí que como les digo yo realmente no tomo no tomo más este importancia de este caso porque realmente no es a mi que me lo hicieron si me hubieran robado a mi pues otra historia sería o más que todo si fuera mi terreno pues aquí yo les estaría diciendo Tachuela mira te me vas hoy o o no sé verdad pero no es mío así que ya tendrá Fabi que platicar ahí pues y ver en qué quedan todo esto pues sí no tengo nada solo estoy grabando y solo estoy opinando pero realmente no es importante tan importante lo que yo diga a menos verdad de que de que lo que la gente vaya a creer pues el público vaya a creer ahí sí es importante porque si nosotros decimos mucha fue Tachuela pues la culpa sería de Tachuela pero en este caso estamos diciendo no sabemos porque ni Tachuela presenta pruebas ni Leo presenta pruebas está un poco raro que Tachuela se anima a vender las cosas pero también está raro que no haya ni una sola evidencia de que se han metido a robar también o sea como si como si de verdad Tachuela se los hubiera dado tranquilamente Tomá porque no hay no hay cerraduras forzadas la gente los vecinos no vieron a nadie entrar o sea nadie dijo todos dijeron no solo ustedes los que vienen siempre los muchachos que siempre vienen a grabar son los únicos que entran ahí ah bueno Leo así va y todo bien o sea no vieron nada nadie entró entonces qué pasa si entonces uno de nosotros tuvo que ser más que todo y más que el portón ese no se puede entrar si no si no se abre con llave porque no no tiene algo que se haga la meli conoce todo allá vive la meli vivía la meli con la mamá antes pero es como lo sacaron pues y ellos fueron de ahí ve entonces si fue Leo tuvo que subir si Leo es gordo pero hubiera arruinado la lámina hubiera pachado una lámina por lo menos pero la meli es delgada la meli no se puede subir tiene que ser Leo el que se mete tiene que ser Leo si ellos dos fueron solo así Leo se tuvo que meter por arriba otra cosa recuerda que vos dijiste que el candado estaba abierto y por eso no hay como se llama va entonces el candado no está nada de forzado nada tendría Leo que traer una llave solamente que me hubiera una llave como la familia dos llaves y yo las dos caras siempre en el puerto pero como a veces yo lo vengo ahí en cuanto a la moto y como Leo como el que quiero luego saca fibra y voy a sacarle copia pienso yo así porque yo la verdad no le ha vendido nada Leo no pues ahí sigue queda en volva en tu conciencia queda dijo ahí porque la mera verdad yo no tengo paja aquí nadie puede afirmar ni yo ni Tachuela ni Leo puede asegurar que tuvo participación Tachuela ni Tachuela puede asegurar de que él no tuvo participación aquí están todos de la mano recuerden cuando yo me estaba alegando él solo risa le daba porque no dijo las cosas si yo le hubieran dicho Tachuela me dio la cosa yo no sé que anda peleando si hubiera dicho él como lo acularon ahí que no había quien meter también functional Facebook ¿cómo Twitter YouTube Twitter Twitter Facebook Twitter Twitter